Muchas gracias por estar acá, compartiendo con nosotros, porque es lindo venir a compartir. Yo hace dos meses que empecé a venir, nada más que antes tenía a mi hija, que me traía las cosas porque yo le cuidaba a la nena, ¿vio? Y ahora como ya está grande la nieta, me dice, mami, ¿puede ir usted también? Así que también me colegio. Está bien. Bueno. Saber compartir, es lindo, muy lindo. Y yo esto lo empecé a hacer, como me quebré el hueso dulce, no podía hacer otras cosas, a mí se autor hace cosas chiquititas, porque yo hago colcha, algo, lo que me gusta, me gusta. Así que me dediqué a tejer boinas, después esos para el piso, alfombritas chiquitas también. Y bueno, acá estoy también compartiendo con los demás. ¿Esto es tejido a mano, todo? Todo a mano, todo, todo a mano. A mano, nada, en máquina, no, no, no. A crochet y a palillo. También hay gopolinas, todo tipo de agujas, trabajo. Me gusta. Bueno, ¿y esto lo encontró como una, para despuntar un hobby o como salir a laborar? No, como estuve un tiempo, cuatro meses en la cama, me empezó a gustar, a gustar, y digo yo, bueno, algo hago. Por lo menos, vio en la casa. Así que bueno, me gusta. Y por ahí se vende, por ahí no, pero bueno, es un trabajo. Es un trabajo, es lindo. Para mí que me gusta el tejido, me encanta. Además son productos no perecederos, o sea que se pueden seguir exponiendo. Los puede hacer y los guarda. Y bueno, cuando tiene una posibilidad de vender, vende. Y cuando no, bueno, eso guarda. Pero me gusta el trabajo que hago. Bueno, ¿esto es una época ideal para la venta de todo esto? Sí, sí, sí. No, no esto es solamente para venir a Garraplata, no. A mí me gusta venir a compartir, a conocer gente. Por ahí le pide una boina con dibujo. Bueno, voy, hago con dibujo y gracias a Dios me sale. Trabajo a pedido también, entonces. Sí, 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 sí. Y yo vivo en la base 830, frente al parque de la INE. Ahí tengo mi cartel. Muchas veces lo quise sacar, pero bueno, lo dejo ahí nomás. Muy bien, siempre alguno se entera. Sí, sí, sí. Por ahí van a casa a comprarme. A ver, si yo le pido que quiera una gorra de estas con el escudo de Independiente, ¿se puede hacer? Sí. Sí, se puede. Si me llevan el dibujo, sí lo hago. Sí, sí lo hago. Vamos a llevar el escudito de Independiente. Bueno, bueno. Si se la puedo así, con mucho gusto.